El envío a seguro de desempleo de muchos trabajadores del sector y en concreto hicieron dos o tres propuestas después de analizar en conjunto la problemática. Una tiene que ver, por ejemplo, con un planteo ante el Banco de Previsión Social en el sentido de que no se le esté exigiendo la presentación del certificado notarial. Cada vez que se prorroga el Seguro Especial por Desempleo por tres meses, que es lo que se viene adoptando desde el Gobierno Nacional, las prórrogas de los seguros de desempleo por tres meses. Cuando se acerca el vencimiento hay que prorrogarlo, hay que hacer un trámite administrativo. Esto resulta bastante engorroso, además de tener sus costos. Entonces el planteo apunta a estar exonerado de la presentación de ese certificado. Y el otro planteo en concreto tiene que ver con los trabajadores del rubro de las agencias de viajes que están en seguro de desempleo, que perciben por tal concepto una suma hasta un salario mínimo nacional, es decir, 16.300 pesos. Y el planteo va en el sentido de que sigan percibiendo ese beneficio hasta ser reincorporados a la empresa y que se les permita poder encontrar otra salida laboral en forma transitoria. Otro planteo que tiene que ver con el Ministerio de Turismo, ahí se concentra en lo que es el aval. El aval que tiene cada agencia de viajes del Ministerio de Turismo para poder cumplir con su tarea. Ese aval fue presentado en abril de 2020. Lo que solicita el sector, a raíz de la inactividad, de las dificultades que están teniendo para trabajar, es que se prorrogue la presentación del aval y en consecuencia el vencimiento del vigente hasta abril del 2022. Ellos entienden que es necesario hacerlo para poder avizorar a corto plazo un leve cambio de la situación y de la problemática por la que están trabajando. En ese sentido, el diputado Omar Esteves, quien integra la Comisión Permanente de Turismo y es presidente de la misma durante este primer ejercicio, se comprometió a realizar alguna gestión en tal sentido. Y el tercer pedido, en concreto, tiene que ver con la Dirección General Impositiva, con la DGI, que es la solicitud de exoneración de los aportes, incluso aquellos aportes en conceptos de anticipo. Esta medida ha sido recurrente en cada uno de los rubros de actividad que se han presentado ante el Ministerio de Economía a solicitar en virtud de la afectación normal de las actividades, la exoneración de este beneficio. Gracias. 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 Gracias.